Caceria Nitrosa, a mí no me intimida. Hasta el sol de hoy, hasta el sol de hoy, ese hombre no ha aparecido por ningún lado. Aquella guagua así se espuma. ¿Pero qué guagua era? Una I.G. ¿Montarían un 4 en ese y 3? No. No me conocen, ¿será? Ok, Corillo. Bienvenido a este nuevo episodio. En este episodio, ustedes están viendo lo que hay aquí y allá atrás, ¿verdad? Vamos a hablar de esto. Pero, ya yo había hablado de los Mitsubishi, pero en esta ocasión, quiero hablar más de la fiebre y quiero hablar de un swap en particular que aparentemente es lo que se está quedando con el canto aquí, en el norte. ¿Dónde estamos? En el norte. En el norte. En el norte muy cerca de ti. Si tú te preguntas dónde yo estoy, adivínalo. Ok. Con eso dicho, este pana que tengo aquí le dicen el escupido por lo honda y por la fiebre. Supuestamente. Aparente y alegadamente. Yo quiero saber más de este pana y lo vamos a hablar ahora en este podcast, pero no sin antes decirle, Corillo, que este video ha sido traído por UCL Performance. Quiero dejarles saberle a ustedes, Corillo, que si tú tienes una Mini Cooper y quieres reflacharla, quieres hacerle un reflash a la computadora de factoría o de fábrica, mejor dicho, dígale a ese pana, voy a dejar todas sus redes sociales aquí en UCL Performance. Síguelo en todas las redes sociales como UCL Performance. Ok. ¿Quién tú eres? Preséntate ante la cámara. Esa cámara es toda tuya. Pues mira, yo soy Juanca. Nervioso. Yo soy Juanca. Y no el problematic. Y no el problematic. Bueno, sí, soy bien problemático. Sí, sí. ¿Cómo está ahí? Me metí en la industria de la fiebre y llevo años, desde los 14 años, digo yo, mi primer carro fue de fiebre. Y crucé para acá, para los Estados Unidos. Todo el mundo me conoce por ahí como Juanca. Monté el carro y todo el mundo lo conoce como el Chepo. Ese soy yo. ¿Por qué el Chepo? Yo tenía uno en la isla que se llamaba el Chepo y el cariño que le dieron a aquel carro cuando monté este me vino esa idea. ¿Y por qué aquel Chepo? No sé. ¿Dónde salió ese nombre? No sé. De verdad, creo que fue un amigo mío que se llamaba Meyao. Se llama porque está vivo. Y le falta un diente. Pero es también innecesario. Pero sí. Él le puso, yo creo que el Chepo a un carro de él y después yo se lo compré y yo me quedé con el Chepo. Después yo cambié la mecánica y me quedé con la mecánica del Chepo y... Bueno, es mejor que le digas Chepo, que le hayas puesto Chepo, que le hayas puesto La Bebecita o La Bichota. Sí, como son nombres raros. O La Bichota o La Patrona. Ah. La Patrona. Esa le tenía que ponerle La Chiringa. El villano. El villano. Antillano. Pues el Chepo, yo digo que es un nombre bajo perfil, no es un nombre que da miedo, es un nombre normal. Y en realidad el carro no da miedo. Está bueno, está curativo. Ok. Te dice el Guerrero del Norte. ¿Cuáles son tus récords de carreras ganadas y las perdidas? Wow. Te digo la verdad. Un 80% son ganadas. Ok. Y el 20% que queda perdida quizás es que ando a pompa o quizás es que el Contricart te esturbo, nitroso, que para otros son excusas. Para otros son excusas, pero si yo cambio la gasolina, al igual que la gasolina, al igual que la gasolina, pero yo digo que esas son mis pérdidas. Mis pérdidas es porque me voy de cali pelado para la fiebre a pompa y cojo regaños del túnel de mis amistades que me pongo a correr a lo loco que si la comas es tan pelada. Y yo a mí no me molesta porque lo mío es curarme, ¿me entiendes? Yo no hice el carro para ser el más rápido. Incluso tenía una guagua súper rápida, Honda, B-serie Turbo y la eché por un lado que ellos lo saben para montar este carro. ¿A qué tú le llamas súper rápida? Súper rápida. Mónica, tú mencionas a Mónica y es una guagua bien conocida en esta área. Ok. No hubo de calle. Nunca me han gustado los carros de pista. No he tenido ni un carro picado. A mí yo le tengo temor a eso porque como va mi vida allá adentro, pues yo digo que un carro picado en la calle es un peligro tanto como para el dueño como para su contrincante. Bueno, si no tiene roll cage, por supuesto. Como yo he visto un montón que no tiene roll cage. Por eso. Sí, y a propósito, para los que no saben que me están apenas conociendo, yo viví aquí en el norte y hubo una ocasión donde las carreras de New Haven hubo un pana que, digo pana, yo no lo conozco, pero mi manera de decirle a la gente, hubo un pana que tenía una EK, una Civic, la hatchback y perdió la vida. Sí, claro. Porque tuvo un accidente, creo que fue un BM que lo cortó así por el frente y el pana perdió el control, le metió un poste, la cabeza terminó abajo en la, en la, ¿cómo se llama? Los pedales y terminó hecho mierda. Sí, han habido situaciones acá, vuelvo y te repito, hay gente responsable y hay gente irresponsable. Hay veces que tú vas a las carreras clandestinas a pasar un buen rato y hay gente que llega a las carreras clandestinas simplemente de público a invadir de manera... Vamos a hablar a los carros que tú sí las has ganado. Vamos a empezar por lo más bueno. Se te va a hacer bien largo el video. ¿Qué carros tú le has ganado? Mencióname los top 5 carros que tú le hayas ganado que tú dices que fueron liga para ti. Liga para mí, pues mira, yo te los puedo mencionar por motores porque en verdad yo ahora mismo necesito un K-Serie Nitrosa, a mí no me intimida. ¿Qué tú estás diciendo ahí atrás? A mí no me intimida un K-Serie Nitroso. ¿Qué tiene que decir el público? Oye, en Mayaway tenemos público, tenemos público. Claro, y ellos lo saben, ellos lo saben, literal, ellos saben que si yo caso una carrera por dinero y el carro es Nitroso, ellos van a bajar a poner su dinero en el Mitsubishi. Ellos lo saben. Bueno, depende. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Si no conocemos a la persona vamos a poner los chavos contigo porque te conocemos a ti. No, mira, yo digo en verdad que usted va a poner los chavos hacia mí si yo le digo a usted que mi carro yo lo voy a correr a Nitrofisti. Yo pongo que mi carro va a correr a Nitrofisti y mis chavos están garantizados en mi lado. Ok. Sí. Y ahora más que este año vinimos apretando que podemos subir porcentajes. Está bien, pero no me estás, oye, no me estás contestando la pregunta de quiénes son los carros que tú has corrido que han sido liga para ti. Liga, pues mira, te puedo decir hay un Supra. ¿Un Supra qué? MK5 o MK4? Pues... ¿El nuevo o el viejo? El nuevo, el nuevo. Nunca he corrido con uno viejo pero el nuevo me he corrido con mi GTI que también me las he partido pero me han hecho buena carrera. Han habido Kasseri y Nitroza que yo a pompa me hacen unas carreras espectaculares que eso, en realidad eso es lo que a mí me satisface. Una carrera fair como le dicen acá. este... BMW ¿Los tienes de hijo? Sí. Ahora sí, obviamente... ¿Qué BMW? ¿Los GTI? M3, M4. ¿Los nuevos? No, los viejos no, los viejitos. ¿Cuál es viejo? ¿Del 90? No, 2015 para abajo digo yo, no me meten las cabras. Los veo por ahí, a pompa, los veo por ahí por el highway y incluso hace... el año pasado me encontré un Mercedes GT ese video yo lo tengo y se me paró al lado y me sacó una caja nada más y estaba bien sorprendido yo andaba a pompa literal yo venía para acá. Sí, sí, anótenlo en el libro de las excusas. La clave es decir cuando estás a pompa o cuando no estás a pompa. cuando yo estoy a pompa y pierdo no me siento mal no me siento mal porque sé que tengo más balas ¿me entiendes? No es igual que alguien nitroso o alguien turbo que tiene que subir libras y es un peligro para ellos. Yo no, yo cambio gasolina y tengo power y los partos ellos saben. Ellos saben. Mira, háblame entonces háblame de las pérdidas. Sí, las veces que te han partido. Sí, me han partido de chocho carros. Mencióname, ¿qué carro te han partido? Un chajo. Un chajo roja. Sí, andaba un par de gente adentro, me partió. Un cuatro adentro. Un cuatro adentro, es verdad. Me partió un Mercedes hace poco es un S3 2021 S. Me partió, me partió una GTI, esa guaguita, yo no sé qué tiene, pero yo sé que andaba a gasolina, porque cuando llegamos al parking la del lecho. Pero te estás contradiciendo porque acabaste de decir que tú tienes la GTI de hija. O sea, pero no, esa, esa no. Esa no, esa está buena. Porque esa es la GTI, aquellas son GTI. Pues de verdad, no porque si es Owl Drive en la cara, ¿verdad o no? Yo no sé. Yo no tengo muchos conocimientos de esa guagua. Tú tienes que saber tus rivales. Yo me les paro al lado y los parto y subo la música y sigo para casa. Pero, de hecho, son bien pocos los carros así. Carros bien caros, este, el BM, el G80, ese carro me partió. O sea, son, si venimos a ver carros de miles de dólares. Falta, 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 dice el público. Dice, dice el público que falta. Tú quieres que lo menciones. Mira, él me partió una guagua una vez que ella salió del Dino, AM5, y pasó por la fiebre y la bajó de la trailer y yo me le paré al lado y me partió. ¿Una qué? Que andaba AM5 y yo a pompa. Es que no es una excusa, es la realidad. ¿Me entiendes? Pero, ¿y qué guagua era? Hasta el sol de hoy, hasta el sol de hoy, ese hombre no me ha aparecido por ningún lado. Aquella guagua así se espuma. ¿Pero qué guagua era? Una I.G. El K-Serie. Típico. AM5. Típico. Sí. ¿Al motor? Al motor. Y yo no me siento mal que me parta. ¿Tú sabes por qué no me siento mal? Porque de mil una, ¿me entiendes? Es como cosquilla. Pero ya acabaste de decir como cinco diferentes. Obviamente, porque yo no soy el más rápido. Yo lo que quiero decir aquí es que mi carro es a motor. A motor. Yo considero que yo soy el más rápido. Te voy a defender. Para que la gente aquí en los comentarios no piensen que le estoy tirando o el público le está tirando. El público no le está tirando. Es que estamos en la casa de los honderos haciendo un video de misudichero. Y quiero dejar bien claro que lo del público, quiero dejarlo bien claro de nuevo, el público no le está tirando para nada. ¿Verdad, público? No, 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 no. No, no. Para defenderlo... Todos tienen casería para que tú lo sepas. Hasta un tercio la hay atrapa ahí de wey. Un tercio el casería. Oye, pero para defenderte quiero dejar bien claro que estamos hablando de que es fiebre de calle. No es de pista. No es de pista. No quiero que vengan a salirme. Papi, yo tengo un carro full chasis que te lo voy a partir con un DOJZ que tiene el DH por dentro metido. No quiero que me salga uno que tenga que esté bajando siete segundos o encajo diez segundos. ¿Qué pasa? Te estoy defendiendo. Para que después no digan que no te estoy defendiendo. Sí, porque pienso que tú eres hondero en parte. Yo soy de todo. ¿Sí? Sí, yo soy híbrido. Yo todavía... Es como en el podcast con el ganso yo todavía no he encontrado mi identidad. Yo estoy como... Porque no te has montado un carro de esto. Lo que pasa es que yo soy una persona que... ¿Cómo te podría decir? Yo tengo ese problema de identidad. No sé lo que quiero. No sé lo que soy. Soy... No sé qué género soy. No sé qué... Es que para tú sabes lo que tú eres tú tienes que saber... Soy no binario, por lo así. ¿Qué tú quieres? Yo soy no binario, déjame así. No binario. Yo por lo menos... Yo me considero un Honda con tapa de Mitsubishi y con una... Y con transmisión de Nissan. Mira. Y chasis de Range Rover. Déjame así. Mira, vamos a brincar un topic. Vamos a brincar. Quiero hablar de tu motor. Vamos para lo serio. Vamos a hablar de los 6G75, que ese es tu motor, ¿verdad? Ese es mi motor. ¿Estás más duro que los K-series al motor? Claro. ¿Por qué? Dame datos. Necesito datos. Necesito el por qué, el por qué y cómo tú vas a bajar lo que vas a decir. Porque de yo decir yo soy el mejor, yo soy el mejor. Yo puedo decir que yo soy mejor que Jordan. Pues si nos vamos... Y mido 5-3. No, no. Si nos vamos stock. Obviamente tenemos dos pistones más. ¿A qué voy a decir al motor? Al motor. ¿Al motor puede ser stock o buildeado? No, pues buildeado, onda. Onda, ahora me invito. Porque cuando tú dices... Ahora me invito tú a... Cuando tú dices, perdóname que te interrumpa, cuando tú dices yo estoy bien duro al motor, al motor no se me paran al lado. Lo dijiste detrás de cámara. Claro, pero estamos hablando de calle. Pero si nos vamos buildeado o calle, pues yo digo que son buildeado, un casería produce caballo. Al motor, el stock, uno al lado del otro, el tuyo se lo lleva. Claro. Y hasta nitroso. Tienes un casería stock nitroso, tú no me vas a coger. Y... Garantizado. Oye, atención. Todos los dueños de casería stock. Sin M5, con inyectores de fábrica. No, no tanto así. Yo creo que digo stock en cuestión stock internal. Con pompa, con gasolina de pompa. Tiene que ser... ¿Qué más tiene que tener? No, mira, te voy a explicar. Un casería stock internal puede tener nitrofisti. Oye, a mí no me va a coger. ¿No? No, imposible. Tú eres loco. Imposible. Y ahora, te voy a explicar algo. Sí, dime. Estos motores van en 2,5 en el Junker y corren 10,5. Ok. So, ese es el por qué yo me siento de esta manera. ¿Me entiendes? ¿Qué tú tienes que decirle en tu defensa cuando te vengan a decir a ti que tú necesitas dos cilindros más para ganarle? Que el motor viene así. Móntate un J-Serie y trate de cogerme a ver si me puedes coger. No me vas a coger. ¿Qué es un J-Serie? Como que... Un B6. No entra como a la conversación. Un J-Serie, un J-Serie tú no... Con un J-Serie tú no vas a coger un 3.8. ¿Un J-Serie? J-Serie. No, eso no pasa. Ok. Atención a todos los dueños de cada serie de aquí del norte con Eric... No, espérate, perdón, perdón, perdón. New Haven, porque ya no es con Eric, ahora es New Haven. New Haven, Massachusetts, eh... Nueva York, New York, New Hampshire, Maryland, toda esta web, Virginia, es más, hasta Florida. Atención. Florida. Juntale a Florida quién soy yo. El pana, el pana le está haciendo un llamado a ustedes a los que sean stuck. Y voy para allá. Lo que pasa es que no podía oír. Le está haciendo un llamado el que se quiera guayar, pararse ahí, guayar en la raya. El pana dice que está puesto para todos ustedes. Que no hay break. Claro, ellos saben. Que al motor no hay break con ustedes. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Claro, ellos saben. Ellos saben. Es algo que no hay ni que discutirlo, paí. Hablando de todos esos estados que yo acabé de mencionar, la fiebre en realidad, ¿dónde es que está la fiebre de verdad? ¿Dónde está el verdadero calentón? Por lo menos aquí en el norte. Bueno, calentón es verdadero frío. Pues mira. En el norte. Déjame mencionarte los estados y tú me dirás. Digamos, vamos a empezar New York, New Haven, Massachusetts, Maryland, Virginia, Pensilvania. ¿Dónde es que está la verdadera fiebre? El top. El top. I saw New Haven. ¿Qué está la verdadera fiebre? ¿Por qué? La magnitud. ¿Cómo se llena el tiempo? Tú llegas a una fiebre de Nueva York y no dura tanto como dura en New Haven. En New Haven nosotros nos hemos ido a las 6 de la mañana. El sol saliendo y nosotros aburridos de dar pases. Carros se rompen, viene la grúa, se los llevan. Nosotros le hemos... Pero no se le han metido los guardias ni nada. Claro, los guardias nos van a ver. Están aquí, nos vamos por otra esquina. Ahí hay... Exacto. Yo he ido a otra fiebre y no tienen mucho spa. No tienen mucho lugar para ir. Se tiraron los guardias y te echabaste. ¿Entiendes? Te tienes que ir. No hay más ningún otro lado. Incluso en Waterbury antes era la fiebre y solamente tiene dos spas. Se tiran a un lado y van a otro. Cuando llegas al otro que estás virando para el otro, tienen los guardias todavía aquí. Porque ellos cuando hacen la querella se quedan un rato ahí. So, en New Haven tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis spas. No vas a decir los skin camera porque... Tienen seis spas y es bien difícil que una patrulla pueda manejar la magnitud que hay. Tenemos tiempo de más. Se cansan. Y by the way, Corillo, este servidor que está aquí no estoy invitándolos a que hagan carreras en la calle. Para eso hay pista. Si ustedes quieren hacerlo, lo dejo a discreción de ustedes. A mí me encanta la calle. Quiero dar ese disclaimer porque pues va a pasar cualquier estupidez y dicen ¡Ah! Mose fue el que le dijo que vayasen para allá. No, no, porque obviamente cada cual elige cómo quiere gastar a sus chavos. Yo gasto a mis chavos un carro de calle y voy a la pista y me curo. Igual disfruto, voy a los eventos, después correr un index, como sea, pero... No me disfruto tanto un carro en una marquesina por meses usándolo ocho veces al año. Me lo disfruto más buscando a mi hijo al cuido, escuchando música, el diario, hacer compras. Háblame de tu carro desde el día uno hasta el día de hoy. ¡Uf! Cuéntame. Mira, ese carro yo lo compré en 150 dólares. 150 dólares y hicieron unos arreglitos porque estos carros cuando llegan acá, no sé qué tiene ese metal que se oxida. Sí, pero ¿qué carro es? Vamos a empezar porque ¿qué carro es este? Para que la gente sepa porque tú estás diciendo el carro. Mira, esto es un Mitsubishi del 99 DE. Esto es 1005 pero es Power Window. Ok. Mirage técnica. Mitsubishi Mirage, no es técnica. Este es técnica. Ok. Pero viene siendo básicamente lo mismo en cuestión de cuando ya lo suapeas no saben la diferencia pero la caja de Mitsubishi Mirage desde el 97 a 2002 vienen siendo lo mismo. Usamos piezas de Evo 5 y Evo 4 y los ponemos a verse así. ¿Verdad? Me encantan estos carros. Y cuéntame lo que le has hecho. Pues mira, yo le iba a hacer 2-4 esa era la meta. 2-4 nitroso y había mandado a Joel a hacerme la ravisa. Y me socialicé más con Jova que es mi tuneador y Cedri y me metieron en la mente a hacer los 6 cilindros. Entonces yo llamé porque mi primer pase fue a hacer la ravisa. Cuando yo llamé a Joel, Joel todavía no tenía la ravisa ready entonces yo le dije que cambiara para 6 cilindros y fui y compré todo. Compré motor, compré transmisión. Y para montar estos carros tú tienes que tener conexiones porque en realidad no te vas a meter en un huesa y a comprar como tú te metes en un huesa y a comprar piezas para un Honda. Tienes que tener conexiones como para comprar el eje bueno, la volanta, el cloche, si no no tienes la conexión para hacer un cronmember en cronmolly tienes que buscarla. Hay gente que lo hace pero se quita porque no tiene tanta venta porque vuelvo y te digo no es como un Honda. El Honda todo el mundo tiene Honda ya eso es como el arroz. Lo monté de fábrica literal no tenía nada, un trotter y la bomba de aceite que nosotros le compramos el piñón que por lo menos una fábrica lo creó que es más fuerte para que ellos duren y un invento en el sedazo para que cojan aceite con más gravedad. Uno bajante dos y media tubería hasta atrás un sistema de gasolina para poder cambiar una fuel tech ¿qué tipo de fuel tech? Nosotros le damos con la cuatro y medio porque nos da y nos sobra porque nosotros eliminamos el MIVEC eso es algo que no se usa sobre la cuatro y medio incluso yo creo que sobra uno. ¿Cómo funciona el MIVEC en estos motores? Ellos funcionan en admisión en admisión sí en admisión ellos funcionan en admisión cuando por eso ellos no explotan cuando ellos activan este no hacen igual que un onda que cambia el sonido porque simplemente lo que hacen es que la admisión abre más y coge más gasolina y en realidad ni se siente ¿y por qué se lo eliminaste? Porque da más torque te da más torque en cuestión de arranque si tú te paras en la pista y tú le botas con el MIVEC tienen más tienen más fuerza desde el arranque Ok ¿qué es? me hablaste me acabaste de dar la historia de lo que hiciste lo último que me dijiste ¿eso es lo más reciente que lo has hecho o tiene otras cosas ahora mismo? No, ahora no este por lo menos se quedó igual pero no yo le hice upgrade al mío al mío yo le monté bielas de 3.5 que viene siendo bielas OEM de otro motor y tiene escape y admisión más nada ¿y cuáles son tus números? Pues mi meta es correr 9 este año 9-9 soy feliz ¿y cuánto estamos tirando de power en este? La última vez que lo tuneamos sacamos 538 y 570 de torque ¿en qué gasolina estás corriendo? 70% le echamos esa vez y con 50% sacamos ¿500 cuántos de nuevo? 530 Coño, esos números buenos Sí patinando el Dino patinando el Dino Sí Porque ni los mismos ocho cilindros te bajan esos números Sí, a motor Y yo te apuesto lo que sea que bueno, te apuesto es una realidad lo que tú has invertido en tu carro todavía ni se acerca a lo que cuesta un ocho cilindro y en realidad pero se va, chavo Pero me sorprende porque normalmente por lo que yo sé y corillo, perdón es mi ignorancia porque en verdad no es mi plataforma pero por lo que yo sé ellos son bien comunes por quedarse en los 300 300 y pico Sí, no, sí, claro El número de ellos A pompa acuérdate que le estamos buscando simplemente cambiando gasolina y cambiando inyectores y más, nada ¿entiendes? Todo sigue lo mismo ¿Qué inyectores estás corriendo? Yo ahora mismo nosotros tenemos 1.650 Ok Sí, de Injector Solution yo creo que es para nosotros bien buena gente Este lo tenemos hasta ahí en verdad y yo le pude subir porcentaje al mío porque cambié bielas por eso simplemente es el cambiarle las bielas a 3.5 le puedes subir porcentaje porque ya lo han intentado con bielas stock y las botas ¿Y de qué bielas salen ese? Del diamante Ok Diamante 9.8 yo creo que que viene Ese es el invento Sí es que en realidad esto es un invento aquí nada es de la volante es un invento el cloche es un invento todo es un invento ¿Y cómo ustedes descubrieron que esas bielas eran compatibles o servían? Te digo la verdad desconozco lo que yo conozco tanto a misubichero que cuando yo hablo yo menciono algo por el teléfono me dicen Alex tú haz lo otro y quien me ayuda bien brutal en esto es Cedri Sabi Nico cuando tengo dudas o quiero hacer algo un upgrade ellos saben en qué camino llevarme porque ellos practican más ¿Cómo te explico? Ellos practican más el invento ellos son capaces de hacer un invento y chequear ah no Dios aguantó eso ya eso se riega y así me invito como todo como todo es un invento cuando alguien lo inventa y tiene resultados se riega la voz tanto que tú tienes se riega no es igual que un hondero que inventa algo o hace algo en su carro y se lo mantiene en silencio los misubicheros somos más de mira has hecho arte esto que el carro va a correr mejor ¿Nunca te pasó por la mente un 4G63? Nah porque yo vengo de tener una boba turbo yo sé de a dónde de a dónde cómo es que funciona eso y para mí me resultó aburrido yo me aburrí ¿eso para ti los 4G63 son aburridos? no aburrido el carro turbo obviamente los 4G63 son una máquina ¿entiendes? son un carro que tú son una chulería donde quiera que tú montas ese motor eso es una chulería pero en cuestión de de yo inventar aquí no ni para allá miré fíjate cuando compré el carro pero en un universo alterno montarías un 4G63 no ¿no? nada ¿qué opina el público? ¿no? nada no me gustaría porque es que para eso monta Mónica y en realidad no 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 es que los desprecie es un tremendo motor pero yo vuelvo y te digo este carro lo hice para disfrutarme más la calle porque la otra guagua ya estaba en un nivel que había que echarle una gasolina especial para irse a dar una vuelta para New Haven para estar dando vueltas y pues como tú eres Mitsubichero en tu opinión ¿qué motor está más duro? turbo con el mismo seteo con el mismo seteo los dos o sea son dos motores que te voy a hacer la comparativa turbo con el con la con con el mismo seteo buildeado de la misma manera un K-serie o un 4G63 ¿cuál es más eficiente o cuál te ¿cuál es más eficiente y te va a dar más caballaje? qué difícil me la pusiste no está fácil este pues mira de verdad tú quieres tú quieres tu 4G63 que te tire 500 caballos de fuerza y tú quieres que un un este K-serie te tire los mismos caballajes ¿cuál te va a ser cuál te va a ser una gráfica más eficiente y más rápido? un K-serie ¿por qué? porque le han dado más empeño a esa plataforma ¿te puedo dar mi opinión? y yo no soy hondero yo soy multius mi opinión es y esto no es mi opinión esto es un dato esta es la real y esto es para para iluminarte un poquito a ver si cambia un poquito tu manera de pensar de los K-serie la razón es porque la tapa K-serie está mejor hecha que la de 4G63 con el simple hecho de tener el B-tech en los dos lados con eso la mató con menos libra hace más caballaje y yo no me voy tan profundo en saber de los K-serie porque yo nunca he tenido uno pero por lo menos 4G63 el Tretor es mi subichero claro pero nunca tampoco he tenido uno he sabido de ellos pero no hoy aprendiste algo nuevo ok vamos para el próximo tema ok ¿qué piensas de la competencia de Florida? dicen que Florida tiene los choferes más rápidos choferes estoy hablando de carros choferes eso es lo que dicen choferes ¿qué tú tienes que decir al respecto? ¿calle o pista? calle no me conocen será pregúntale a Cisquitín llámate a Cisquitín y pregúntale quién es el piloto que lo pone nervioso para los que no saben quién es el pana ¿quién es el pana? Cisquitín es por lo menos uno de los carritos de calle B6 Mitsubishi allá en el área de Florida y yo me me di con él en un evento en South Carolina que lo hice y yo creo que él tuvo problemas pero yo creo que fue que se puso nervioso yo di 20 pases incluso yo di más y este carro no dio un faul incluso me comió un tornillo sacamos la tapa en la pista le sacamos el tornillo al pistón montamos y seguimos dando pase aquí yo gasté nitrofiste aquel día hasta de los vecinos yo el nitrofiste y damos la caja a seguir dando pero ya me aburrido a darle el carro pero ese ok mencionaste uno nada más fuera de ese pana ¿ha habido alguna otra persona que ha tenido alguna interacción de allá o fue el de allá que es tan bello he visto mucho agite con el corollita negro que es B6 con motor yo creo que es de Camry ok lo he visto corriendo con Cisquitín pero así todavía no se ha dado que se me ha parado al lado porque yo creo que yo los pongo nerviosos con la musiquita yo les pongo música y se me se me descarrila ¿alde la invitación al del corolla? él sabe todo el mundo sabe que eso se va a dar algún día se va a dar si no es cuando yo subo a la Florida que eso lo tengo en mente ya con Víctor en algún evento de Manny que Manny siempre lo hace en el medio Sol Calonaita digo yo que está bien para los dos yo incluso yo creo que para ellos es más cerca ¿verdad? esta pregunta es controversial ¿la que vas a hacer ahora? sí yo te la voy a batir ¿quién de acá del norte te está huyendo para pararse en la raya contigo? te puede mirar la caparra no se puede pero ajá el público tiene derecho a hablar también no porque tú no me estás huyendo ¿me entiendes? yo estamos estamos hablando de lo que estamos huyendo como este chistro que lleva montando con esa inspiración de ganarme tú lo ves y dices papi ya mismo termino voy por ti ¿entiendes? ahí es donde tú sabes que tú estás duro porque ellos quieren terminar su carro y cuando tú quieres terminar tu carro tú te quieres medir con el más duro ¿verdad? pues ellos me ven y ellos dicen papi es contigo ¿me entiendes? o de Sendal hermano todos van para el tío mano y fácilmente con mi música mencióname cinco que te vengan a la mente y el público puede ayudar cinco que te vengan a la mente con nombre y apellido que te están huyendo y tú estás tú estás hace tiempo locos por darle por ayugular es que no me viene nadie a la mente porque es que a mí me llaman público ayuda público ayuda ayuda ah no pero esas son para mera Edgar no sé qué pasó tiene la guagua que la tiene tirada allí que la comas vacía está baby que pues lamentablemente no puede ir para la feria porque tiene problemas personales pero monta para mí ¿me entiendes? son gente que montan un carro y su primera su primera llamada después del Dino soy yo literal ¿verdad que sí? tunean y papi que saqué 500 ¿eh tú estás? y yo voy para allí con mi gasolinita de pompada y ellos papi y con la vellonera con la vellonera encendían claro con mi música porque es que un carro sin música no es carro un carro picado no es carro claro papi mi merenguito mi salsita quien más quien más ya mencionaste el 2 te faltan 3 el baby este está Mohamed también que lo puse a gastar lo puse a gastar el del Supra negro yo lo puse a gastar a gastar la funda ¿cuál es ese? el Supra nuevo sí ok Supra nuevo pero ese carro no es tan fácil es bien montado no fíjate el carrito se mueve bien pero ven acá ven acá ese Supra yo tenía ese hombre de Cherry el Supra es 6 cilindros o el 4 cilindros no papi el del es el Launch Edition ok no no te pregunto porque hay gente por ahí que frontean de Supra y lo que tienen es el 4 cilindros no no yo te estoy hablando del Launch Edition ok quien más tiene ya dijiste el 4 ayúdame 1 a 1 público 1 a 1 bueno hay un tercio allá atrás que no se quiere para nada no yo nunca he corrido a coger la UBOV la A no pero esa hija mía hay una ahí que hay una ahí que hay diablo pero que malo hay una ahí que hay acá este hombre me va a odiar ya lo que cuesta mencionar esa guagua zumba zumba mira hay una ahí hay una ahí que hay acá ya hachecita dale 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 hay una ahí que hay acá que en realidad ha tenido todo tipo todo tipo de 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 seteo y desde Mónica hasta ahora todavía no me ha partido ahora mismo él es Caserie Pro Charger ok y tengo más de 5 carreras con él pero y la pompa y la pompa ¿te ha ido invisto? sí claro mira yo he ido a la fiebre y yo me he parqueado y me he ido aburrido porque es que ya el menú que hay ya no no literal antes de ir a la fiebre yo llamo a ver quién ha llegado nuevo quién aquí porque es que en verdad ya y están los mismos con seteos nuevos y como que era lo mismo sí me llaman y la misma mierda eso baby es uno baby es uno que papi monta pistón y me llama enseguida cambia gasolina que a aquella no le gustó que está así que oyen que pudieron calentar más la botella y yo voy allí con mi pompita y mi musiquita y me ponen el puerto echo gasolina y me voy a ir para casa no te ha dado con visitar otros estados que no sea florida ni estaría de acá claro claro eso es lo que eso es lo que quiero lo que pasa es que no he podido no he podido no hemos tenido los recursos y por unos problemas personales pero sí eso ha hecho esa es mi meta mi meta ir a florida y mi meta ir a florida y partir nola mira este tú piensas yo quiero saber tu opinión en esto tú piensas que acá en el norte se ha jodido mucho la fiebre por los benditos estos car show que gente lo único que le gusta montar hoy día es carros para car show muchos accesorios mucho lujo y como que le están pichando un poquito bueno por lo menos mi percepción antes de irme de aquí fue esa yo veía mucho car show mucho car show mucho car show y a la hora de la verdad de la fiebre tú lo que veías era pues como tú dijiste más de lo mismo pues mira te digo la verdad hay público pato yo he sabido ir para un car show con víctor y pasarla bien incluso me he ido hasta en mi carro para un car show y he ido a la fiebre lo que viene pasando es que hay público para todo lo que pasa es que obviamente en la fiebre tú no te vas a encontrar con gente de car show porque la gente de car show va a tirar fotos a monetizar a subir a su a su instagram a su youtube pero mi pregunta es tú no crees que eso ha dañado un poco la fiebre eso no ha afectado un poquito la fiebre acá que la fiebre no está dañada quizás tú estás yendo al lugar equivocado yo estoy diciendo palabras que tú dijiste tú dijiste que la fiebre está todo el tiempo lo mismo que nadie se te quiere parar no porque obviamente la gente se cansa de invertir dinero imagínate tú invirtiendo dinero y que venga este ¿sabes todos los honderos que quieren un técnico hoy en día? ¿tú sabes el precio que yo le subí a estos carros aquí? estos carros estos carros tú los pedías en Marketplace en mil dólares estos carros tú los pedías en Marketplace en mil dólares y desde que el blanquito está por ahí tú los pedías en Marketplace en cuatro mil y pico de pesos le ha subido el rating a los carros condenado a Mitsubishi o sea tú tú estás diciendo y allá atrás hay gente que quiere a Mitsubishi ¿oh sí? claro que sí yo no lo voy a tirar en medio uy información información confidencial incluso tú eres Mitsubishero yo no sé qué tú haces ahí dale para acá tú me estás diciendo a mí que los honderos ya se dieron por vencidos contigo no se dieron por vencidos no quieren gastar más chavos porque se están yendo a bancarrota porque simplemente no te pueden ganar sea lo que sea que hagan no te pueden ganar sí en cuestión de mira te voy a decir la verdad en cuestión de carreras por dinero a mí nunca me van a traer un carro full weight o sea yo a veces me ensorro y quiero activar las redes y posteo que quiero correr y los carros que me traen dan miedo literal yo no los quiero ni al lado mío eso no están en tu categoría no tacho muchacho esos carros dan miedo esos carros ni son carros no no asustados no no pero no los considero mi categoría me entiende cuáles son cuáles son tus condiciones para correr contigo o sea no condiciones déjame elaborar bien esa pregunta cuáles son ok tu categoría que tú le llamarías tu categoría a la hora de pararte en la raya si tú quieres correr conmigo y quieres apostar chavo tienes que ser como yo no como tú pero que esta es tu categoría full interior el fue esto lo otro no es tanto una categoría pero un carro tan picado y tan flex y glass entiende algo así yo no lo considero yo llego a la fiebre o a las carreras guiando mi carro y yo le cambio la gasolina le monto una aliza y corro pero tú no crees que sería es sensato para ellos pensar que si yo voy a correr por chavo yo voy a correr para ganar obviamente pero esos carros dan para mí para mí eso no es ni seguro yo he cancelado carreras porque yo considero que tu carro no es seguro a apostarla al lado mío eso es cuestión de que tú no te sientes yo no me siento seguro de que hubo un carro topicado por tu seguridad no es porque tienes miedo no no porque tienes miedo de que estás cagado eso no es eso no es eso lamentablemente eso no es simplemente que no yo pregunto yo simplemente estoy haciendo preguntas claro yo voy a las carreras para ir a mi casa porque en mi casa me espera mi familia y mis hijos ¿me entiendes? yo no voy a ir a correr con un carro picado que venga a 90 o 100 millas se levante de atrás y está al lado mío y me da un cantazo yo no yo no me arriesgo así yo te voy a hacer una pregunta si un ejemplo tú fueras boceador tú no bocearías por miedo a un mal golpe si tú fueras boxeador y público quiero que escuchen esta pregunta si tú fueras si tú fueras boxeador ajá tú no vas a boxear por miedo a un mal golpe no te pregunto obviamente hasta en el boceo y reglas tú tienes que pesar tú tienes que tener tantas libras para poder pero eso no es la pregunta ¿y cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? si tú peleas por miedo a un mal pues yo corro yo no tengo miedo de perder no me gusta me siento a mí no me gusta un carro picado al lado mío pero tú sabes que de por sí de por sí no es seguro incluso yo hasta corrido con esa gente pero no pero tú sabes que de por sí no es seguro tú correr en la calle a mí no me importa si es seguro no yo me siento seguro en mi carro incluso mi carro es full way y tiene road cage ¿y para qué te importa el del lado? porque me puede dar un trastazo a mí ¿y para qué te importa? pero si no te va a pasar lo mismo que le va a pasar a él tú tienes que hacer no, no, no mi carro yo lo quiero bastante como para que venga un irresponsable y me lo choque y estas cajas no se consiguen aquí mira contéstame esto te partió un Mercedes que eres un barco literalmente un barco que fue el que te trajo el cajo de Puerto Rico acá es un barco me partió me partió y pasó y te pasó como si el motor mío te hubiera trancado y te llevaste la ñapita te cogió una GTA y era un suapata es que lo que pasó te voy a explicar es que fui al lugar incorrecto en realidad ok fui al lugar incorrecto porque ese día era yo creo que un día de fiebre era un día de fiebre y imagínatelo así era una Y pero si cogía a la derecha iba para New Haven y el menú no estaba muy bueno pues cuando me mencionaron a la izquierda pues yo pensando que no sabía que esos carros eran tan rápidos no tenía conocimiento de ellos pues fui para allá y llegué con el piquete de la vida ¿verdad? yo llegué allí mira vamos a correr a fuego y el tipo dijo ¿roleos de 40 o de 60? y yo le dije ha hecho si lo doy de 40 me voy a chillar y ese fue el error porque yo tenía que correrle más bajito le corrí de 60 muchachos todo el mundo me pasó por al lado ¿pero con quién tú casaste esa carrera? eso es un Mercedes S y 3 S ¿pero qué pasó con la GTI? eso estaba atrás era el público eso era el público esa vino desde atrás yo como quiera estaba el S y 3 el Mercedes la GTI el BMW Violeta y yo estoy al lado de eso eso es uno contra tres cuando yo pisé con el Mercedes todos los que estaban atrás pisaron te puse una pregunta de pana ¿por qué no era mejor tú casarle la carrera a la GTI y al Mercedes en vez de tú contra ellos? porque ellos eran pana yo llegué allí yo no conozco a nadie si la carrera la terminaron ellos dos por eso te pregunto no literal ellos eran pana yo llegué allí y cuando yo llegué allí yo dije mira ¿quién quiere correr? vamos a correr y ya la pregunta es sin importar yo ni vi el carro yo no sabía si era el S y 3 yo llegué allí vamos a correr con el Mercedes la pregunta es ¿te pararía a correr con ellos de nuevo? claro del boquete del boquete del boquete y pongo todos mis chavos ahí todos mis chavos ahí pero yo no lo voy a entender porque son gringos let me translate this hey you hey listen listen to me the owner of the the Benz that beat this guy in the road racing and the owner of the GTI he's calling you guys out alright from the hole he said he said from the dig from the dig he's gonna race you guys and he's gonna put all his money whatever you guys wanna bet he's gonna put all his money on the pot so he's calling you guys out ok y para los que no entendieron esto en español yo voy a poner los subtítulos aquí en español ok claro papi y esta es otra van partidos eso es algo garantizado yo apuesto lo que sea que estos honderos van a ir y van a poner los chavos en mi carro eso es lo triste la verdadera pregunta es cogiste con gasolina a pompa a pompa yo andaba a pompa si a pompa a pompa ok a pompa mira este claro yo tengo tela muchachos cuando a mi me ganan yo tengo tela para allá mira esta pregunta que te hago esta es la la que dejé para la última las ñapitas ñapitas cuál es el secreto para para que estos carros no se esvielan como tú haces para que estos carros es que te digo la verdad nosotros no se nos han esvielado todavía a carros oso tú no has pasado esa experiencia todavía no embuste si es verdad si no pero fue un error mío fue un error mío porque un error técnico un error técnico un error técnico mío y se vielo este uno de los motores de nosotros que hiciste en mayo jonié y no limpie bien lo que votó en el cilindraje me jodió abajo los bearing pero era como algo para resolver jonié monté pistón y vámonos fuimos al dyno yo creo que teníamos prisa porque el turnador de nosotros es de Nueva York cuando él baja nosotros tenemos que aprovecharlo yo contarle hacer toda la prisa eso fue yo creo que un jueves ¿verdad? jonié monté pistón y prendí cambié aceite prendí y este vino y guió para allá abajo como llegó allá abajo yo pensaba que estaba bien y se vieron el dyno háblame háblame de tu túnel de Yoba 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 tiene un técnico bueno y nos cuida bien ¿verdad? nosotros no es lo mismo ir un dyno y que te tuneen y tú te vayas y ya nos tunea y se monta con nosotros en el carro y nos arregla la mezcla guiando nos pone a economizar gasolina nos quiere bastante ha hecho que duro papi un placer tenerte en mi podcast yo creo que con esto cuadramos oye tú el que se quiera parar en la raya ellos saben ellos saben quiénes son están cordialmente invitados y by the way en el otro canal mío de YouTube los exhorto a que se suscriban y le den para allá y vean el contenido donde estoy haciendo el blog donde estoy hablando con la persona que es un shout out para Víctor que fue el que hizo todo esto posible le estoy enseñando aquí todo el shop lo que hacen aquí lo que se dedican bueno tienen que darle para ese canal de YouTube voy a dejar en la descripción todas las redes sociales de todo este corillo para que lo sigan algo que quieras añadir papi nada que este verano promete y que todo el mundo tiene en el lane hasta los que están allá atrás son partidos son partidos son partidos es que tú sabes que es lo que pasa que esto es algo que se va a morir aquí esto es algo que va para las redes sociales y en verano van a ver quién es el que pasa adelante porque esta gente sabe y así corillo lo que usted escucha es el público hablando aburrido 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 pues ahí lo tiene corillo oye recuerden de suscribirse denle like denle a la campanita compartan este contenido con toda la gente que ustedes conocen si te gustó este contenido y te pareció súper cabrón coméntame aquí abajo todo lo que te dé tu maldita gana qué piensas de estos carros estos motores estas combinaciones qué piensas de la fiebre de acá tú que eres del norte qué tú piensas de este pana de este personaje de las redes sociales cuáles son tus redes sociales para que te siga todo el mundo al revés búscame por Cerep con dos E y yo voy a salir ya con la carita de ese muñeco ok pues yo voy a poner las redes sociales de él en la descripción del video y aquí en la parte de abajo me las atestea porque sé que es bien larga sí el nombre es bien largo con un cojón sí pero con Cerep ya yo salgo porque es que no todo el mundo tiene eso así ok ahí lo tienen Corillo a mí me pueden seguir en todas las plataformas como Mose350 y recuerden háganme el caso yo sé lo que les digo buena bulla Corillo tremendo poca